Mi nombre es Yamile Bedoya Mi nombre es Fabiola Marín Marín Mi nombre es Oscar Mauricio García Un año y medio más o menos Yo hago parte del programa Somos hace 3-4 años más o menos Yo hago parte del programa, de este gran programa Somos hace 3-4 años Pues felicidad porque es primera vez que me ganó algo Cuando me llamaron, estaba enferma en ese momento Pero mi esposo me despertó y fue una felicidad enorme Cuando me informaron que era uno de los ganadores Yo me sentí muy contento, muy alegre porque esto es un beneficio muy bueno para mi madre O se va a ver bonita, vamos a estar viéndola preciosa con este gran premio de Camilo de España Lo que más me gusta del programa Somos son la facilidad de pago en los servicios Los descuentos que da en muchas partes para uno o para los niños Que del programa Somos he canjeado los puntos en la tarjeta cívica Hemos sacado créditos en almacenes para comprar electrodomésticos De Somos me gusta la comodidad, la facilidad de acercarse a uno, conseguir un crédito de un televisor Si necesita algún arreglo en la casa, tiene muchas facilidades Es muy fácil y estamos muy agradecidos con este programa Gracias Somos Gracias Somos Mil gracias Somos, muchas gracias Gracias Somos